Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que te suscribas al canal y me sigas en todas mis redes sociales Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero Inscríbete ya mismo a uno de mis cursos virtuales entrando a la página juanfecastro.com Como lo sabe todo el mundo, esta canción de Shakira de verdad que es un éxito, un hit, están sonando por todas partes Y su nuevo tren que lo eligió Shakira y lo bailó con sus bailarinas Tenemos que aprenderlo, así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Bueno y comencemos con esta coro que está súper fácil pero bien divertida Vamos a hacer esto con las manos como unas pistolitas Y vas a hacer a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Al mismo tiempo te vas a ir con la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Y uno, dos, tres, cuatro Ahora vas a hacer como si agarraras comida con una cuchara y te la comerás Y la otra mano como en esta posición Y vas a hacer a un lado uno y al otro dos Está súper fácil esa primera parte, entonces dice Manos acá y haces a la derecha, uno Izquierda, dos Derecha, tres Izquierda, cuatro Comida, uno Y dos Un poco más rápido Cinco, seis, siete, ocho Y un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho A tiempo de la música Cinco, seis, siete Y esto es pa' que te mortifique más tique Trague, trague más tique Lo que sigue Vas a hacer con esta misma figura de las manos La vas a aventar hacia adelante Y al mismo tiempo vas a dar un paso para atrás Con pierna izquierda Up Y La pierna derecha la dejas un poquito hacia adelante Como que se desliza, se estira Y guarda Si Al mismo tiempo hacia atrás Y boom Manos hacia adelante Y Vas a llegar a esa posición como un poquito de lado Y vas a ir A la cabeza Como policía, piloto, no sé Y arriba Pum Ahora Al frente vas a hacer Manos Como llorando Y Un Dos Y ahora Palmitas como juntando como para rezar Pero vas a hacer hacia abajo Y miras las manos Y hacia arriba Pum Entonces la segunda parte dice Hacia atrás Un Dos A la cabeza Tres Arriba Cuatro Llora Cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A tiempo de la música Cinco Seis Siete Y Yo contigo ya no regreso Ni aunque me llore Ni me supliques Yo contigo ya no regreso Ni que me llore Ni me supliques Lo que sigue En esta posición vas a esperar Un tiempo El primer tiempo dice Uno No pasa nada Uno Y ahora Con esas más manitas Me vieron que las usamos bastante Vas a hacer A la cabeza Y a los hombros Si Toque Toque Ahora Queda Con el paso a la derecha Pum Y te pasas las manos Por el cuerpo Hacia abajo Y al mismo tiempo que hace eso Vas a ir de lado a lado Entonces Primero pisa derecha Izquierda Derecha Ahora Vas a hacer con Una mano Y manita que vas a limpiar vidrios Y esta derecha Comienza Hacia abajo Para ir al lado Arriba Y cuando llega Fum Junta los dedos Y la otra empieza al revés Empieza hacia arriba Arriba Y abajo Y ahí llega Si Entonces al tiempo Esto sería Uno Uno Up Y esto es como Silencio Cállate Entonces En esta posición Llegamos Y haces Uno No pasa nada Y comienza Dos A la cabeza A los hombros Tres Pisa Y cuatro Cinco Seis Baja Siete Y Ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A tiempo de la música Cinco Seis Siete Ocho Y Entendí que no es culpa mía Que te critiquen Última parte Después de acá Te pones la mano Y haces Como toca discos Pero igual vas a empezar En el tiempo dos O sea vas a esperar un tiempo acá Uno No pasa nada Y ahí empiezas A tocar el disco Y esto es como De lado a lado Esto es como Fiesta 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 Y haces a un lado Y al otro Si De lado a lado Ahora vas a hacer un rulo Hacia adelante Y ahora vas a ir Hacia el lado Y es como Empujando a alguien Te vas a mirar Que vas a empujar a pique Maldito Y al frente Salpique Entonces Desde acá Siete Ocho Un No pasa nada Y toca música Dos Tres Al otro lado Cuatro Cinco Al frente Rulo Seis Siete Empuja Ocho Y esto es en Un Un poco más rápido Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un A tiempo de la música Cinco Seis Siete Ocho Un Yo solo hago música Perdón que te salpique Pum Solo hago música Perdón que te salpique Vamos con toda la cariografía Muy lento Posición de manos Y vamos A la derecha Uno Izquierda Dos Derecha Tres Izquierda Cuatro Come Cinco Seis Al otro lado Siete Ocho Vamos hacia atrás Y un Junta Dos Arriba Tres Y cuatro Llora Cinco Seis Abajo Siete Ocho Espera Uno A la cabeza Dos A los hombros Tres Menea Cuatro Por el cuerpo Cinco Seis Giro de manos Siete Ocho Espera Uno Toca Dos Tres Al otro lado Cuatro Cinco Rulo Seis Siete Empuja Ocho Un Vamos un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Atrás Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un A tiempo de la música Cinco Seis Cinco Seis Siete Y Esto es pa' que te mortifique Mastique Trague Trague Mastique Yo contigo ya no regreso Ni aunque me lloren ni me suplique Y Entendí que no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música Perdón que te salpique Oh Muy bien Y ahora si quieres hacerlo más complicado Y tienes dos o tres amigos que quieran bailar contigo Lo que tienes que hacer es como en el video Los mismos pasos solamente que Yendo cambiando como de la persona que está enfrente Eso es fácil Solamente lo tienes que practicar con las demás personas Y como ponerse de acuerdo en que momento están girando Y ya No tienen mucha más ciencia que eso Y bueno amigos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado mucho Y sobre todo que se hayan parado a bailar conmigo No olviden que si quieren aprender a bailar paso a paso Y desde cero pueden inscribirse a uno de mis cursos virtuales Entrando a la página JuanfeCastro.com Si aún no se han suscrito al canal Háganlo ya mismo Y síganme en todas mis redes sociales Déjenme en los comentarios Si son Team Shakira Team Piqué Con toda esta polémica Espero que todos sean Team Shakira Ojito eh Ojito Y bueno amigos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Oh, that's alright